Cuando Dios creó los peces, le habló al mar. Cuando Dios creó a los árboles, le habló a la tierra. Y cuando Dios creó al hombre, surgió algo maravilloso. Habló a sí mismo diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso, cuando sacas a un pez del mar, se muere. Cuando quitas a un árbol de la tierra, también se muere. Si el hombre se desconecta de Dios, también se muere. Recuerda esto, el mar con el pez sigue siendo mar, pero el pez sin el mar ya no es nada. La tierra con el árbol sigue siendo tierra, pero el árbol sin la tierra ya no es nada. Dios con el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios ya no es nada. Busca a Dios. Ya la mañana. Ya la mañana.